fue exactamente el conductor, el que agredió al inspector, sino fue el acompañante. Con otra grabante, que esta persona andaba con una copa en la mano, la cual esa fue la que le largó un golpe al inspector y le alcanzó a poner el brazo, se rompió la copa y se quedó con ese pedazo de copa rota en la mano, que también ahí se puso más preocupante la situación porque eso era un elemento, una navaja. Así que, por suerte, el accionar policial de inmediato que actuó en ese momento pudo reducir a la persona y bueno, esto no pasó al mayor. ¿Se dio luego de detectar un caso positivo de alcohol al volante? No, no, por eso fue lo más raro, porque el conductor dio negativo en el test de alcoholemia. Lo único que se le estaba dando la posibilidad al conductor es que encuentre la licencia de conducir que no la estaba aportando en ese momento, que ya estaba prácticamente solucionado. Por eso nos llamó la atención y nos sorprendió la actuación de este otro sujeto, de que se bajó y agredió directamente al personal de tránsito. Claro, esa fue una de las situaciones. Esa fue una de las situaciones. No, de agresión a un inspector no tuve otra situación. Claro, pero si uno... ¿Cómo terminó la situación ahí? ¿O hicieron la denuncia por agresión? Sí, sí, el inspector, bueno, en primer lugar el inspector fue atendido, fue llevado al médico, se hizo la primera intervención que la hace el hospital y después, bueno, se activa la ART y bueno, y se pone a disponibilidad el inspector hasta que la ART no le dé el alta. El inspector hoy se encuentra en su casa y no puede trabajar hasta que le termine la ART que está en condiciones para trabajar. Claro.